Flor de Sierra de mejillas o rosadas por el frío de la punta de mejillas o rosadas por el frío de la punta sus ojitos de paloma sus cabellos de venado sus ojitos de paloma sus cabellos de venado sus pestañas de mi cuña me robaron todo el alma sus pestañas de mi cuña me robaron todo el alma soy pajita de la puna dos pastores ¡ay, me queman! ¡ay, me queman! ¡ay, me queman! soy pajita de la puna dos pastores ¡ay, me queman! ¡ay, me queman! solo guardo la esperanza de crecer cuando llueva solo guardo la esperanza de crecer cuando llueva habiendo buenos cholitos ya no te acuerdas de mi mañana cuando me vayan tus ojos han de llorar habiendo buenos cholitos ya no te acuerdas de mi mañana cuando me vayan tus ojos han de llorar ¡ay, me queman! ¡ay, me queman! ¡ay, me queman! ¡ay, me queman!